Almas de mi Pago Y seguimos en Almas de mi Pago y continuamos disfrutando de la música de Bracero del Alma que han hecho este trabajo increíble para el programa exclusivamente para ustedes, para toda nuestra hermosa comunidad así que seguimos disfrutando más de Bracero del Alma Igual que el ave que despliega sus alitas en el cielo Remonta en vuelo la zamba, surca los aires con su pañuelo Flora dorada de los montes, flor silvestre de los secos Viene cuerpeando una pena para robarle un arresto Abriendo una picada en su alma buena Al filo de la danza voltea pena Música de los senderos, los caminitos y los esteros Y hacen un marco sonoro Repiten ecos a coros Lleva la segunda nomás Música de la danza El canto de las tijerillas Música de los rollos De los rollos y coyuvios Hallados sobre sus pasos Brindan a voces su dulce agullo El brazo largo del zanchario Protegiendo su deriva Bálsamo de una esperanza Cuanto calcinan si estas ardidas Abriendo una picada en su almohadena Al filo de la danza voltea a penar ¡Anita! ¡Te amo, Anita! Música de los senderos Los caminitos y los esteros Le hacen un marco sonoro Repiten de cosas a coros ¡Vamos, compadre y comadre querida! ¡Achora! Con la alduna bailo al amor Limpiaré mi sangre Momentos de fe y de ilusión En mis soledades Ya no importa si lo hice bien o mal Lo intenté y me sobra Para rogarle al cielo piedad Por mi luz y sombra Yo sigo feliz en mi andar Brillará la oración Del hombre que me enseñó a hablar Y me dio su canción Y vuelvo de nuevo a sentir El río en mi carne Razón de volver a vivir El amor punzante No le tengas miedo al dolor Nos enseña también De frente al vacío estarás Salta para volver A liberar tu corazón Y encontrar el cielo Que a cada segundo se va Terminando el sueño Quizás no me vuelvas a ver Quizás sea eterna mi voz Traigo conmigo la fe Para un mundo mejor Con la luna imagina estar Brillando en tu cielo Deseando volver a encontrar En mi vida el beso Que inspiro a un nuevo despertar En paz Con un nuevo sueño Viajando a la noche me encontrarás Junto a tu recuerdo Se desvanece mi andar La ilusión de volver La ilusión de volver a ser En tu vida el cantar Que renace en tu piel Y vuelvo a lo inmenso lugar Que apuno mis pasos Es nuestra la estrella fugaz Que libera el llanto Debajo la lluvia estaré Esperando a que el sol De agosto me lleve otra vez A escuchar tu canción Y vuelvo de nuevo a sentir El río en mi carne Razón de volver a vivir El amor pulsante Quizás no me vuelvas a ver Quizás sea eterna mi voz No traigo conmigo la fe Para un mundo mejor Un, dos, tres, va Un retumbo ancestral De vidala y de sol En mi pecho cantor Canta y se le sangra Hubo un sueño de amor Y también de dolor De ilusión Y un adiós Dicen mis mañanas Vamos, amigos, aquí Vamos a firmar Todo un pueblo en mi piel Es mi herencia de ayer Es el bonte y mis heridos De mis palabras Dame luna en la voz Tiempo azul que nació En un patio premiado De bombó y guitarra Martes de carnaval Se me da por cantar Con la luz musical Con la luz musical Cuando vuela mi alma En un viaje inmortal Quiero resucitar En un viaje inmortal Recordando al llegar la magia en mi casa Con la luz Con la luz musical El amor mundial Con la luz musical En un viaje inmortal De momo y guitarras Y así viene adentro mío Como un río en mi garganta Este verso chacarera Que se anide en mi nostalgia Es el hombre que en la noche Da color a mi esperanza Serenando mis anhelos Cuando surco la distancia Es el manto, la tibieza Que en mis manos se desangran Es el niño de aquel patio La memoria y nuestra casa Es la madre con recuerdo En mi vida entre sus alas Es el pan de nuestra mesa Es la dicha de mi raza Y así viene adentro mío Y es tan fácil de bailarla Un traguito y hasta adentro De la misma salamanca Cuando encienda los luceros De mil almas en su magia Regocijado en tus ojos Me haré viento en la mañana El domingo se hace añico Y en el pecho se desangra Se desgarran los sentidos Si ella suena por tu gracia Es la madre, la vida La leyenda que no acaba El misterio que hay en todo Y es de todo su palabra ¡Achura pa' todo el mundo! ¡Achura pa' todo el mundo! ¡Achura pa' todo el mundo! Cuando me siento a escribir, cuando libero la voz Cuando Santiago está en mi chacarereando el dolor Yo no nací para estar encadenado un adiós Prefiero andar y morir, sembrando coplas al sol Así te quiero pedir, que nunca olvides quién sos Que vuelvas alguna vez, a caminar por los ojos Que vuelvas a caminar, por el sendero de ayer Brindando por la ilusión, de un santiagueño de ver ¡Más achura mi vida! ¡Más achura mi vida! ¡Más achura mi vida! ¡Más achura mi vida! Cuando lo vuelva a mirar, cuando lo vuelva a sentir Cuando le pida perdón, al monte por no seguir Nunca a mi espalda la haré, si necesitas de mí Un hasta pronto será, que andes esperando feliz Y vuelvas a caminar, por el sendero de ayer Brindando por la ilusión, de un santiagueño de ver Y llegamos al final de otro Y estamos muy, pero muy felices Hoy hemos tenido un gran programón Un gran especial, con Dipi Carabajal, Gretel Tolosa Y un equipo hermoso de músicos Titulado Bracero del Alma Que realmente esperamos tenerlos pronto en el campo de Almas de Mi Pago Para el programa que se viene, vamos a tener un gran artista Que no puedo adelantar mucho, pero graban a saber de quién les estoy hablando en la semana En nuestras redes, así que no se olviden de seguirnos Amigos, amigas, quiero agradecer también a Alfarera, nuestro oficiante Y también al equipo del estudio, Cronopio, a Sebastián Paniagua Y a toda la hermosa gente de Termas de Río Hondo Que siempre nos recibe tan bien, gracias Santiago del Estero Nosotros nos volveremos a encontrar en un próximo Almas de Mi Pago Le pido al Santo Padre que me ayude donde voy Y que me conserve siempre, casi no más como soy De Santiago del Estero a Buenos Aires me iré Que las almas de Mi Pago no me dejen padecer Una manera distinta de ver folclore Almas de Mi Pago